En Leyendas, en el mes de agosto se hace una fiesta preciosa sobre nuestra rica mitología de Cantabria y ellos siempre hacen el pasacalles de gaitas por todo el pueblo, mostrando a todas las personas el rico mundo de los personajes de la mitología. Para mí la gaita es un instrumento que me ha acompañado desde que empecé. No es que sea muy viejo, aunque lleve 30 años es que empecé muy joven, como lo he dicho. Pero bueno, empecé con la guitarra, con la flauta y con la gaita, todo un poco a la vez. Siendo un adolescente con 16 años y para mí ahora volver a tocar este instrumento, en este caso la gaita de Cantabria que llevamos tanto tiempo reivindicando y difundiendo con la escuela de escuelas diversas en toda Cantabria, pues para mí es un gran placer tocar con varios de mis alumnos que están dentro de esta banda. Vamos a hacer dos tiras tradicionales. La primera se llama la danza de Gustavo Lado y la segunda es una polca, polca Piqué.